muy buenas noches buenas noches qué tal cómo andan cómo están están bien están ahí contentos felices a gusto con su distribución genio linux con su distribución linux no me acostumbró no me acostumbró a decir genio linux él lo digo y se me y se me hace forzado decirlo y me es más cómodo decir el linux entiéndase que cuando digo linux quiero abarcar quiero nombrar referenciar que no sé si existe esa palabra al carnal y a todo lo demás no más genio genio linux simplemente digo linux porque se hace más cómodo y llevo mucho tiempo diciendo genio linux pero se me hace como más forzado pero bueno ya me entiende eso no el que quiere entender que entienda y el que no que no entienda aquí estoy de nuevo nuevamente con Depping con este fantástico fondo de pantalla estilo tono como sepia como se grabó la película 300 de this is sparta y bueno quiero hacer un pequeñito vídeo porque en el anterior me dejé cosas atrás me lo han recomendado me lo han comentado en 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 los comentarios de youtube me han comentado por el grupo telegram de de ping en español hay varios grupos de telegram de de ping en español yo estoy en uno y me ha comentado te has dejado esto atrás digo cierto como no apunto nada mi cabeza loca pues va por donde va y quería comentaros un poquito el tema de fondo de escritorio que no sabía dónde estaba la verdad reconozco no sabía dónde estaban los fondos de escritorio cómo se cambiaba los fondos de escritorio en de ping y también comentar un poco el tema del doc que me parece una auténtica maravilla mucho más completo que el doc de apple si cabe bueno empezamos con los con los fondos de escritorio dónde están dónde se encuentran pues se encuentra con el clic derecho veis en el menú contextual maravilloso de esa esa semitransferencia y bueno aquí abajo encontramos la última opción dice establecer como fondos le picamos y automáticamente ya se nos viene abajo una registra una fila en horizontal de de fondos como veis este el que trae por defecto este el otro y el de la moto el de pescado y el de este maravilloso también en fin y aquí una flechita para ir pasando más otra tanda como veis auténtica auténtica maravilla yo podría decir sin temor a equivocarme qué es la única distribución que ofrece los fondos de escritorio la música se ha callado no sé por qué los fondos escritorio más maravillosos que yo he podido ver no mira miras qué hermosura de fondos seguimos con la flechita y sigue habiendo fondos bonitos hasta el hongo este que es el último vámonos un poco para acá es este muy bonito no sé por qué se ha callado la música y bueno vámonos un poquito para acá vamos al pajarito este aunque el otro me gustaba más el pajarito ese también está chulo verdad cuando picamos a un fondo vemos en dos opciones solo escritorio para poner solamente en escritorio o en escritorio y pantalla de bucleo de bloqueo como si fuera en android no a pantalla de bloqueo y escritorio le voy a aplicar de momento solo escritorio y ahí lo tenemos y a ver qué ha pasado con la música porque no se reproduce porque seguramente habrá que darle al álbum no al álbum completo entonces vámonos al álbum de este hombre y le picamos a la canción número 2 a ver qué pasa que estáis sentado la escalera diciendo ay mira yo que estoy aquí sentado tan tranquilo viene este hombre a molestarme a poner mi música bueno le estoy dando a conocer a frau hall hall un álbum y con 10 tracks y bueno vamos ahí el hombre que toque tranquilamente está como pensativo está diciendo aquí estoy yo sentado en alemania porque aquí está germany y diciendo quién habrá escuchando mi música pues ocho mil 989 desde el 13 de julio de 2017 que subió este este álbum y un total de descargas de 7 mil 189 no está mal en frau la música mola cuando minimizamos a frau y seguimos con este hermoso seguimos con este hermoso colibri colibri bueno ya sabéis clic derecho establecer como fondo aquí elegís picáis y simplemente lo ponéis como pantalla de bloqueo o como o como escritores solamente pico aquí fuera para salirme y ahora vamos al doc al doc posiblemente sea el vídeo más corto que haga sobre linux así que atentos este maravilloso bueno antes del doc aquí hay este circulito que es la bandeja del sistema que en otras distribuciones es en una está como el área de notificación la bandeja del sistema donde se se agrupan los los iconos de las aplicaciones que están abiertas por ahí no en segundo en un segundo plano luego lo vamos a ver más detenida detenida detenidamente y bueno si picamos aquí solamente está abierta la de un grabador simple quien recorde se viste si abriste el gran se va aquí si abrís un reproductor de audio se va aquí etcétera no y cuando queráis abrir una aplicación que está minimizada pues estar aquí dentro de este circulito bonito el doc que pasa con el doc por defecto viene aquí pero tiene muchas más posiciones clicamos por ejemplo y tiene muchas más opciones clicamos con el derecho del mouse o del ratón modo antes de ver el modo fácil o el modo eficiente vamos a ver las otras que creo yo que sería mejor modo fácil sería este estilo macos que fue así aunque bonito y el modo eficiente sería este a todo lo largo bueno vamos a vamos a seguir ya que lo abierto de seguir este donde este orden modo eficiente yo he estado un rato en este modo y está muy bonito ahora veis que el circulito ya de área de notificación ya no está ya está aquí la propia área de notificación como si fuera el windows por ejemplo windows 10 y los otros veis aquí el iconito del volumen de la propia tarjeta de audio y del propio navegador google chrome que el que está emitiendo tenéis el icono de el simple screen recorder que está grabando para cambiar el teclado el expulsador de dispositivos y el tema del botón para apagar reiniciar etcétera etcétera más el tema este de el calendario modo eficiente os gusta otra vez se ha callado la música este hombre no quiere tocar esta noche que pasa aquí porque porque te callas para un frau no te calles hombre que yo sin música no bueno ahora estamos en modo eficiente y qué pasa nos preguntaréis que está muy bonito si te gusta ahorras ese espacio de él bueno no ahorras nada porque está en la misma anchura que tenía el 2 pero si volvamos a aplicar con él con él secundario en modo tenemos de modo fácil eficiente y en ubicación pues está inferior pero lo podemos poner arriba qué bonito se queda ahí arriba lo podemos poner abajo donde estaba lo podemos poner a la izquierda oh my god ya tenemos unity pero qué pasa aquí tenemos unity ya está qué bonito verdad tenemos unity todo aquí bonito le damos aquí arriba abajo y tenemos unity y bueno y lo podemos poner también a la derecha como hace caos ahora yo no me acostumbro aquí la derecha no me acostumbraría porque tengo que girar bueno tengo que retirar la mano a la derecha con el ratón de la mesa y no yo no sé por qué pero me acostumbrado siempre aquí a la izquierda pero vamos a dejarlo abajo no acá abajo queda bien estilo windows seguimos tamaño está en medio podemos ponerlo en grande oh my god mirad qué cosa aquí más grande y si y por ejemplo si fuera en modo fácil como se vería grande así no es bueno pues ya veis cómo se ve en modo en modo fácil grande vamos a poder el modo eficiente y vamos a ponerlo en modo medio que es como estaba tan bonito y en modo pequeño fijaos que ahora en este modo pequeño te ahorras es decir que ganas un poquito más de pantalla y si lo ponemos en modo fácil pequeño pues el doc sería más pequeñito por supuesto y vamos seguimos en el modo eficiente no sé por qué se le dice eficiente porque es más eficiente para trabajar no y por último nos queda el estado el estado que sería mantener siempre visible ocultar mantener oculto lo que pasa que si lo mantenemos oculto luego como mantener oculto creo que vamos a levantar oculto y al poner al mouse ahí está el puntero aparece y bueno lo quito y cuando lo eso aparece y sería el modo y el último el ocultado inteligente es decir cuando yo abro algo y lo acerco lo arrimo y se oculta este vaya se oculta y ya está pues ahí veis no entonces pues ya la elección de cada uno esta opción que estamos acostumbrados a muchísimos años en windows estaría bien y esta opción para los que se acostumbraron a youtube con unity también está muy bien porque así aprovechas en vertical más espacio todo el espacio que se que se comería el dos por abajo y entonces pues cuando tú ahora es una aplicación simplemente pues tiene ese tienes todo esto para ti no como si fuera unity realmente y bueno tenemos ahí a frank que se ha vuelto a callar no sé por qué vamos a darle play y que esto no se reproduce automáticamente la lista de reproducción aquí de fma me está dejando un poco de aquella manera y bueno nada más simplemente ya tenéis ya sabéis un poco fondos de escritorio y en el tema del doc lo podéis poner aquí si estás acostumbrados a unity y fijaros qué bonito queda voy a ponerlo en su en su texto original inferior y ahora voy a cambiarlo a modo fashion y creo que estaba en tamaño medio ahí está ya lo tenemos ahí nuevamente como estaba y nada más simplemente quería mostrar para que lo vierais voy a cambiar el fondo a uno que me encantó a ver si lo encuentro el pajarito está muy bien que conste pero a mí ese tono así sepia como si fuera de la película 300 a ver si encuentro cual era pues ahora este era no a mí me encantó solo escritorio este fondo me encantó aparte es que me gustan casi todos los que trae de ping no cosa que no se puede decir de de otras distribuciones linux o genio linux volvemos al mismo al mismo tema que me siento un poco forzado de siendo genio linux y conste que aunque diga linux respeto simplemente me lo digo porque porque me resulta más cómodo no y un rápido y me acuerdo y queda como más más fácil como como él como el de este como el doc y nada más aquí lo vamos a dejar ha empezado la música bonita digo qué pena ahora que empieza la buena no la marcha y con pom 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 quizás quizás y digo quizás haga el maratón linux cero mi hora y bueno además de hacer mi hora también estaré por ahí escuchando por si hace falta apoyo pues quizás la haga desde ping fijaros lo que digo que me está calando los huesos ya de pino así que con la mejor canción del disco este de frau nos vamos a a despedir ya sabéis divulgar linux todo lo que queráis siempre maratón linux cero el 3 de septiembre yo yo 308 estoy en twitter salmorejo geek y salmorejo geek audios mis canales de telegram salmorejo aquí punto com mi blog donde encontraré demás sitios de contacto adiós y 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 Gracias por ver el video.